Hola amigos, buenos días a todos ¿Cómo estáis? Espero que estéis super, 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 super bien y muy felices, que es lo más importante de la pilla Hoy os traigo un super haul Os traigo la parte 1 porque os explico Quería esperarme a hacer este vídeo un par, o tres, o cuatro días más Porque voy a recibir un super envío de Zalando que he comprado un montón de cositas Pero claro, ¿qué pasa? Pues que el transporte va fatal, fatal, fatal últimamente Lo que tardaba, más el retraso, más si pasa algo, más si no estoy, más si tengo que ir a buscarlo y tal, cual, cual Pues he pensado, ¿sabes qué? Que hago hoy la parte 1 del super haul de otras cosas Y así tenemos otro vídeo de la segunda parte que solo será, supongo, lo de Zalando Porque he comprado bastantes cosas Así que no me voy a enrollar más y ¡empezamos! Vamos a empezar con este jersey que me encanta De este color así como malva, lavanda, lila Me encanta, estoy con este color que no cago O sea, no sé qué me pasa, es como si necesitara mucho este color Y me encanta este jersey y el tejido que tiene Así súper suave, flonjo El corte, la manguita así que es como un poco así larguita No sé, me gusta Y este no es de rebajas y me ha costado 21 euros Luego siguiendo por H&M de no rebajas Es para empezar el vídeo ya así fuerte Me he comprado esta blusa Es como, tiene como unas flores haciendo como un encaje Súper bonita Es un poco transparente pero tampoco en exceso Y si es bonita por delante Mirad qué bonita es por detrás Toda cruzada O sea, me encanta Y las manguitas también Súper bonitas O sea, y es cortita Es como una blusa Como un crop top Digamos Súper bonito Y este me ha costado 29,99 Y luego en H&M me compré Estos pendientes Que tenía ganas yo de unos pendientes así De este estilo Y que no pesan y no son de pinza Y me encantan así en azul marino Porque como en verano me gusta mucho ir de blanco El azul marino con el blanco Me encanta el conjunto que hace Y tienen toques dorados Que también estoy con el dorado que no duermo Ah, y estos me han costado 5 euros Bueno, y me compré estos coleteros Que yo utilizo estos así negros Y me gustaron con el toque este así que tiene doradito Pues fui a mirar una marca que se llama NavNav Que es una marca que hacía años que no me compraba nada Porque es un estilo un poco vintage Los estampados Las formas Son un poco también rollo ibicencas Muchos bordados Mucho blanco Mucha blusa y tal Y como tenía muchas ganas de una blusa de este estilo Me he comprado esta Que me encanta O sea, la manga Es así anchita Y aquí tiene Tiene un volante En cada hombro Y es así toda bordada En azul marino y blanco Que por cierto, mira No lo había pensado Pero con esos pendientes quedará 10, 10, 10 Y me encanta Y es así un poquito anchita Un poco tirada El tejido es de algodón Súper queda Vamos Y es un estilo que en verano queda muy bonito Bueno, y en primavera también Y me ha costado 21 euros Porque os lo dejo por aquí Por aquí Es que no me acuerdo nunca por donde sale El vídeo de trucos infalibles Para triunfar en las rebajas Y como bien digo En uno de los muchos consejos que doy Es importante cuando vamos a las rebajas Pensar en el futuro Entonces yo Como ya estoy pensando en las vacaciones Y en la playa Y en la piscina Pues pensé Me tengo que comprar algunos vestiditos Como para estar Eso que estás todo el día en la playa Y te vas a comer Pero tampoco vas a ir con un caftán muy muy tirado Pero tampoco quieres ir muy muy arreglada ¿Me entendéis? ¿No? Pues me gustó mucho Este vestido rojo Con la manga así acampanada Es de las medidas de vestidos Que me gustan Por encima de las rodillas Pero que tampoco es corto Que si levantas los brazos Enseñas el culo ¿Sabes? O sea Que eso me ha ocurrido Me encanta el rojo Y las flores Que son como flores de tiare Súper bonitas Y quedan súper bien Es como si lleváramos Mira, no sé si se ve Como si nos hubiéramos puesto Una camiseta larga Pero nos quedará bien entallado de hombros Con la manguita mona Y tiene el escote en pico Súper súper bonito ¿Y sabéis cuánto me costó? 6 euros O sea Vamos Es que ni en el mercado Y vi este Que también me gustó muchísimo Con la florecita Las lazadas Marcando la manga Y delante También lo que es el estampado Me encanta con las flores La medida es genial Y por detrás Es abierto Y es súper súper bonito Y este me costó 9 euros Luego me llegó Un primer pedido De zalando Que me compré 7 cosas Y solo me he quedado 2 Entonces recibí Un primer paquete de zalando Como os comentaba Y mirad Me compré unas gafas De la marca Ebenot Que es una marca así Muy baratita Me encanta No sé si voy a enseñar Me la voy a poner Mirad que bonitas Bueno la etiqueta Es como un toque Sabes Pero Como imitación a las Dior Con el estampado Así como un poquito De leopardo Y lo que es el cristal Un poco dorado Y este también dorado Y son guapísimas Mirad Muy bien Y me costaron Creo que 15 euros Que tenía ganas De un vestido así Negro, liso Sobrio, versátil Que te lo pones Para ir a cenar Con un tacón Y unos complementos Y vas bien O te lo pones Con unas deportivas Y vas bien Y vi este Que es de algodón O sea No son telas de estas De licras Ni que queden ¿Sabes? Queda muy bonito Pero no me queda Tampoco apretado Por delante Cruzado Los volantes Y luego abajo también Y la medida es Bueno Por encima de la rodilla Lo mío Lo mío Es de una marca Que se llama Miss Guide Miss Guide Súper chula Me encanta Todo lo que tienen Y el vestido Me costó 15 euros Para terminar Hice un pedido A una Oulet online Que la conozco Desde que tengo 14 años O sea No os exagero 14 años Solo trabajan firmas De lujo Pero si te esperas Y sabes buscar Pues a veces Tienes cosas Si tienes la suerte Que es de tu talla Porque esto es otro dilema Que hay Y entonces Sabéis que me encanta El gris Que me encantan Las básicas Que me encantan Las básicas Con el punto De Canale Y entonces encontré Esta de Dolce & Gabbana Que ya veréis Que es lisa Gris Queda muy bonita Por detrás Tiene lo que son Las iniciales De la marca Como con un Como con un bordado Transparente Para hacerla Un poco más No tan sosa Digamos Y me costó 39 euros Mi lista de deseos Puede ser Como tres tickets Del súper Una cosa así Tenía estas Bambas yo puestas Hacía No sé Exagero Nueve meses En la lista De deseos Valían Muchísimo dinero Las deportivas Que os voy a enseñar Y ahora os diré Cuanto me costaron Sigue siendo mucho dinero Pero para lo que valían Y lo que son No lo es Es que me encantan A lo mejor diréis Pues Nuria Sinceramente Las he visto mejores Si ya lo sé Que las habréis visto mejores Pero es que yo quería Unas así Blanquitas De cara a la prima Aves Que me encantan Por dentro Tienen trucoi Es para estar más alta También Y me encanta Porque tienen Los topitos estos Tienen aquí Como un estampado De flores Todo muy blanco Pero tiene Aquí El toque negro De neopreno Y los cordones dorados Y aquí un toque de dorado Y como estoy con el dorado Que no duermo Pues Mi vida me ha sido ilusionado Son chulísimas Para primavera Verano Y esto queda bien Con todo Con todo Del mundo Ay que no os he dicho Cuando me han costado No Pues mirad Os lo voy a decir En el próximo vídeo No Me han costado 200 euros Y nada Mi Uyos Este ha sido el vídeo Por hoy Este super haul Primera parte Echar un ojo A Zalando A George A H&M A todo Porque ahora es un momento Para ver a ver Que nos queda Y que hay Acordaros también De ver mis vídeos Anteriores De trucos infalibles Para triunfar Estas rebajas Y trucos para cobrar En Zalonline Ahí lo dejo Si os ha gustado Mucho el vídeo Darme a muchos 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 Likes También acordaros De suscribiros al canal Y activar La campanilla de notificaciones Que es muy importante Para que os avisen Dejarme también comentarios De que os han parecido Que prendas La que más os ha gustado Si habéis comprado Alguna de ellas O habéis comprado En alguna de las webs Lo que queráis También acordaros De seguirme En todos mis canales Mis redes sociales Y mi blog Así que nada Amigos Nos vemos En el siguiente vídeo Que seáis muy felices Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!